La Maravilla 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 Se ha convertido al año Chico Chico Creates La Más C bater D37 Ministros Haciendo ruido como un blaster Y te pijamos a irnos de la pelea Esa pistola yo le puso un suyo a su ser máster El rucho en la serie que suena líquido Muchas se preguntan ¿Cuánto dinero tengo el riquido? Y tengo mucho, por lo menos pague real Y compran para dejar tu chula Yo no creía problema, pero decidí A nunca decir que no se viene donde mí Y puse un paro en el carro En el baú puse un paro en el carro Me tiré pa' traer y vinieron donde mí La vida me dio una sorpresa, pero me jodí Esa gente va lo que el carro Yo le perdí el mago en el carro La vida me pasó la verdad Yo no se contó dos millones y me salieron pa' de la vida Una vez me mandaron, me dejaron, digo yo, yo, yo Hoy en día estamos en la millón Cogrando el perrito, tengo amigos de empresarios Otro que son la que lo tengo para la vista de la casa Tengo vuelos chumones, ingresos de la música Ingresos pasivos, pa' yo tengo ingresos Ingresas me salgo en mi vestido Y ya no me va a ganar un par de los juntos Y hacer a los dos juntos Y hacer a los dos juntos Mira que viene el asunto Claro, miérdame y ustedes interminados Todos juntos Tengo un jardín que no te silpreze De esos que se encuentran en sus vidas Y aunque al pie de la letra no siga la vida, cuando pueda va a ver ese cara mi memorabilidad. Yo no quería prohibir, pero decidí a nunca decir que no se viene donde mí. Yo puse un balón en el carro, en el baúl puse un balón en el carro. Me tiré para ti, me lo tengo de mí, la vida me dio una sorpresa, pero no lo vi. Yo puse un balón en el carro, en el baúl puse un balón en el carro. Yo puse un balón en el carro, en el baúl puse un balón en el carro, en el baúl puse un balón en el carro. Yo puse un balón en el carro, en el baúl puse un balón en el carro, en el baúl puse un balón en el carro. Yo puse un balón en el carro, en el baúl puse un balón en el carro, en el baúl puse un balón en el carro. Más que disimular si se me gusta, que me gusta Tu voz es idiota, yo como cincropa Tengo como la mota, y me acuerdo cuando te da Disco como me huye, pero no me gusta Más que disimular si se me gusta, que me gusta Me gusta mujer, me gusta mi ser No pasa si me gusta Más que disimular si se me gusta, que me gusta No pasa si 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 me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!